La etapa más difícil de esta enfermedad Que manera irresponsable en su momento no se cumplió Estrupuló también las recomendaciones que se daban en todo momento Extender el estado de emergencia hasta el domingo 12 de mayo No salgan de su casa el día martes Porque va a venir una enfermedad más fuerte que el coronavirus Y que les va a agarrar la muerte de inmediato Y los que creen me creerán Pero los que no me creen no me creen Yo no les digo que no salgan de su casa No se les olvide suscribirse y activar la campanita Y nos vemos hasta la próxima